Ustedes también son unas unidades nuestras de liquidín que están haciendo el levantamiento de la fase preliminar, que es el levantamiento de las evidencias y la recolección de información. Pero de forma preliminar podemos decirle que se trata de Randy Mario Manzanillo, la persona que tenemos, que fue ultimada aquí. Él tiene varios registros en nuestros archivos por falsificación, específicamente clonación de tarjetas, y vamos a esperar que las unidades nuestras sigan avanzando.